It's lonely and cold, this world out here is so lonely and cold, this world out here is lonely and cold, oh I guess I'll go back home. No quiero que pienses como yo, quiero que me escuches y el coco te haga flofe, me azotea un mensaje, dices sos, no maldigas tu suerte y deja en paz a Dios, sé tu voz y que nadie te maltrate, cuando vengan a joderte, dales con el taser, la educación solo es real entre salvajes, esta civilización es una basura con traje, no mal interpreto, es más, no interpreto, estoy a otro nivel, pasando de tu careto, no tengo filtro y soy poco discreto, se cree su mierda, por eso te etiqueto, con alimento libre de muerte y sangre, es matar por placer, no por hambre, respeta su vida si te comes su carne, la industria parará cuando dejes de pagarles, silencio si sueno entre filósofos, sueño con eso, no con forofos, tengo que crear un mundo entre destrozos, desde el rectorado hasta los calabozos, todos lo piensan, alguien va a decirlo, subir el volumen del canto del mirlo, estoy en línea y sigo para bingo, estoy naciendo en vuestro indoor, dicen que soy conspiranoide, más cabezón que un espermatozoide, es manipulación, ni marcianos ni asteroides, no van a parar hasta venderte el aire, casi todo tiene precio, desde que el hombre moderno evoluciona, necio, ganan la batalla pero no la razón, imagino su plan B tras la devastación, sobra gente aquí y la mayoría es pobre, sin naturaleza el mundo es insalubre, o donde miras mientras África se pudre, pedirás limosna con la mano que te cubres, culparás al karma al reconocer tu culpa, aún estás a tiempo de parar la catapulta, si me escuchas como persona adulta, coge lo necesario hasta llegar a la tumba, mucho quiero, quiero y poco necesito, ¿dónde está el final de vuestro infinito? La codicia debería ser delito, ojalá mirarais más allá del logotipo, a mí me crió mi madre, no la sirvienta, por eso quiero amor, no billetes de 50, si no lo veo claro, le doy mil vueltas, porque aprendí que el interior es lo que cuenta. Todos lo piensan, alguien va a decirlo, subir el volumen del canto del mirlo, estoy en línea y sigo para bingo, estoy naciendo en vuestro indoor, derco, bala 4, amx, ceres al trasto, oh.